La primera dama de México, Marta Sagún de Fox, consideró que Guanajuato debe de aceptar la alerta de género y que las autoridades de los tres niveles deben de proveer todas las herramientas para prevenirla, así como coordinarse con la sociedad y las asociaciones civiles. Mira, desde luego que Guanajuato debe de hacerlo, pero lo triste y donde debemos de hacer todas conciencia es que la violencia en contra de la mujer no es un tema de Guanajuato. Y siempre que vengo me lo preguntan, este es un tema en donde todas las autoridades, todas las organizaciones, todos y todas las ciudadanas debemos de hacer conciencia. No es un tema exclusivo de Guanajuato y eso no nos debe de consolar, al contrario, nos debe de alertar. Aquí tiene que haber obviamente el respeto, tiene que ver la dignidad, tiene que ver las instituciones, tiene que ver la igualdad, tiene que ver las leyes. Hombres y mujeres nacemos, nadie nos lo otorga, nacemos con la misma dignidad. Hombres y mujeres debemos de tener las mismas oportunidades. Hombres y mujeres debemos de tener los mismos derechos. Hombres y mujeres debemos de tener las mismas responsabilidades. Hombres y mujeres deben ser reconocidos nuestros atributos, cada uno con nuestras diferencias. Pero sobre todo, hombres y mujeres tenemos que luchar porque la violencia en contra de la mujer termine. Las mujeres tenemos que hacer mucho a ese respeto, pero también los hombres tienen que hacer mucho a ese respeto. Tienen que reconocernos como los que somos, iguales en dignidad. Y en ese sentido, la ley ha hecho su parte, la ley está haciendo lo que le corresponde. Ahora los políticos tienen que implementar correctamente la ley y todas las instituciones. Pero además las personas tenemos que trabajar para que la violencia termine. La violencia en cualquiera de sus formas. Luis García, Zona Franca.